Se siente el viento, ¿eh? Un saludito para las cámaras Con muchas ganas Igual que el parapente Pero por eso está tan saludable Está el video Y mi chico, ¿vos? No por vos Estaba sacando fotos Bienestar, ¿viste? Bienestar, ¿viste? Sí, es una bochita como la que tenéis que haya entrado Vamos a verse No se siente como la siquiera No se siente como la dinámica No se siente como la sonora No se siente como la niña La locura No se siente como la niña Terminó acá el camino Me vení con el loco ese que lo haga Mira, me la pongo así Alrededor tiene un montón de gente que me la pongo Estoy filmando Después te lo paso Mira, estoy sufriendo un hijo en esa cosa Como lo hago Ahí estamos listos Este ya el hijo Este ya el hijo Pero estoy viendo los pasos Porque no sé que no lo voy a dar a tus manos Estás rezando No estoy poniendo No estoy poniendo No estoy poniendo Tengo dos pasos Pero entre ellos No estoy atentoso No estoy atentado Están rezando No estoy atentado No estoy atentado No estoy atentado No estoy atentado Se ve un clarito, ¿no? Se ve un clarito, ¿no? Se ve un clarito, ¿no? Se ve un clarito, ¿no?